Cortuloa sigue sumando para su temporada 2019, hoy les presentamos un documental preparado por comunicaciones del equipo donde se habla de los Cortuloa que se suman al equipo corazón. Algo antes nunca has visto, yo creo que Cortuloa necesitaba esto, somos jugadores que hemos pasado por aquí, somos jugadores que hemos dejado todo por esta institución, por esta camiseta que queremos a los dirigentes, a Oscar, a Nacho, yo creo que estamos agradecidos, estamos agradecidos por esta oportunidad y yo creo que lo que podemos aportarle a los jugadores, a los jóvenes es demasiado, los jugadores van a estar rodeados de personas que vivieron lo que ellos están a punto de vivir, lo que ellos quieren llegar a lograr y nada, ojalá que sepan aprovecharlos, que pregunten, que sean inquietos y bueno, ojalá podamos nosotros orientar a estos chicos. Contento, la verdad que le da a uno mucha alegría volver al equipo donde uno se dio a conocer, poder, bueno, y la verdad ahora esperar toda esa experiencia que tuve de tantos años de fútbol, poderla aportar aquí a los chicos. Bueno, regresar acá a mi casa es un motivo de alegría, de orgullo, poder estar de nuevo desde otra posición, pero igual con la mentalidad y el deseo de aportar mucho a todos los muchachos, tratar de hacerlos crecer como futbolistas y como personas también. Bueno, es un orgullo, es poder tratar de depositar toda esa experiencia que uno tuvo como jugador y ahora poder retransmitírsela a los muchachos y que sigan aprendiendo, que sigan apoyándose en las instrucciones que uno le brinda. Sí, sí, claro, eso es importante. Yo creo que cada uno va a aportar de su experiencia, de sus vivencias, yo creo que y transmitir eso a los muchachos, ¿no? Eso es importante para que vayan viendo que llegar a ser profesional no es fácil, hay que pasar algunas etapas, no va a apresurarlos y ir paso a paso, ¿no? Yo creo que es un proceso largo, que tenemos que decir a los muchachos que tengan paciencia para que cada uno vaya consiguiendo sus objetivos. Para mí es un orgullo que verdaderamente tenga una segunda oportunidad en esta nueva fase como integrante de un cuerpo técnico de una categoría de Cortulua y lo más importante es regresar a la institución. Muy contento, muy contento por esta gran oportunidad que me vuelve a brindar la directiva, ¿no? Cortulua hizo parte muy importante de mi carrera deportiva. El equipo de mi casa, de la ciudad donde nací, donde debuté, donde me retiré. El estar de nuevo acá es muy importante, sobre todo el hecho de poder, digamos de una manera u otra, para traspasar todo el conocimiento, la experiencia que adquirí durante 20 años como futbolista profesional, lo que he estudiado desde el día de mi retiro hasta hoy. Es revivir, revivir los momentos, los inicios donde te formaste como jugador, como persona, donde hubo unas bases que te sirvieron para durar tanto tiempo en el fútbol y aún así te dan la oportunidad que integres un cuerpo técnico de la rama de Cortulua. Es muy importante, es un logro que en el cual uno tiene que ir afianzando cada día y Dios mediante sepa brindar cada día la oportunidad. Bueno, yo llegué en el 93, el técnico era Reinaldo Rueda, el asistente era Jairo Arboleda, ahí conté con algunos jugadores como Gonzalo Soto, Álvaro Aponte, César Calero, Xilelo Morina, bueno, y otras figuras ahí, un chileno, Elías Correa, entonces fue interesante ese paso, ¿no? Conocer la metodología del profe Reinaldo que apenas estaba iniciando, estaba a Yepes, estaba a Tascón, me acuerdo, yo creo que el profe que lo cobró, a Yepes lo colocó de central, porque él era delantero y ahí fue su inicio de central. Importante, creo que la posibilidad que te dio el vivir tantos años jugando al fútbol, es una parte importante para poderle retransmitir, como te lo dije anteriormente, a los jugadores y además de eso que sigue la parte académica, que también aunado a esa parte, podemos hacer una muy buena tarea para ello. Pienso que yo como futbolista, un jugador que siempre me caractericé por esa entrega que tenía, soy consciente que tenía mil limitantes, pero a partir del trabajo, desde la constancia, logré mejorar todo eso, entonces llevar a colación eso con los muchachos, ¿no? En señales, que con trabajo, que con mucho esfuerzo, uno puede conseguir todos los objetivos que uno se plantea. Cortulúa es mi casa, Cortulúa es la institución donde me dio la oportunidad de darme a conocer como jugador, Cortulúa es la institución que de una u otra manera me ha ayudado a hacer hoy lo que soy y bueno, agradecido con Dios y con ellos por toda la oportunidad que nos están brindando.